Mi cuerpo lo que pide es bailoteo Pam, pam, mi son de un gayo Eso es lo que yo quiero Mi cuerpo lo que pide es bailoteo Pam, pam, mi son de un gayo Eso es lo que yo quiero Y me voy, voy, voy pa'l bailoteo Mi cuerpo lo que pide es bailoteo Mi cuerpo lo que pide es bailoteo Pam, 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 papi Pa, pam, papi P Body, mo, program Ando vacilando, las penas se os olvidando Con las manos arriba, los que están bailoteando Cintura, cadena, pa'l piso, no pares de menearno Llegó el biste y candela, los barrios están bailando Con el ralito, chumbo la pinta, mi gata ya trioma la casa, curipatá ¡Tecali nara la rumba, cachica el buch y tumba gata! Mi cuerpo lo que pide es bailoteo Pampanizando un gueo Eso es lo que yo quiero, eh oh, eh oh Mi cuerpo lo que pide es bailoteo Pampanizando un gueo Eso es lo que yo quiero, eh oh, eh oh Y me voy, voy, voy pa'l bailoteo Pampanizando un gueo Mi cuerpo lo que pide es bailoteo Pampanizando un gueo Pampanizando un gueo Pampanizando un gueo Hoy salgo pa' la calle más pina y elegante ¿Qué? ¿Qué? Luciendo los diamantes Me gusta mi plomante y maleante Pero tranquila, nosotros somos cantantes Que nos paguen las bocinas hasta los dos días Aquí no entra cualquiera, solo un gato fina El que no tenga llora, que no haga la fila Tengo un flow como en ella y se nos se va a la silla Lo rompe la dieta y le dio feco rebote Y ya no se quedó grandote Esta cabrón ese bajo que recumba Así que tú Vamos pa' la rumba Prende la música zumba Que yo quiero bailotear Toda la noche sin parar Vamos pa' la rumba Prende la música zumba Que yo quiero bailotear Hasta abajo le voy a dar ok Y me voy y voy y voy pa'l bailoteo Mi cuerpo lo que pide es bailoteo Justen ti Ba-ba-ba-ba2 Bailoteo 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 Vamos a lo que pides, bailoteo